Una final intensa y muy esperada se vivió con los equipos que disputaron los primeros lugares del torneo. Laura Amadora y Rosarito lucharon por el tercer lugar en donde Rosarito empezó ganando y Laura Amadora se fue remontando poco a poco hasta llevarse el tercer lugar del torneo al quedar 5 por 4 con Rosarito. Rodolfo López Gutiérrez, gran deportista, expresó lo intenso del partido. Muy contentos porque le metimos muchas ganas a un partido que se nos iba y los muchachos siempre con esa actitud positiva logramos remontar ese marcador, eso es lo que me ha gustado siempre jugar con el equipo de Laura Amadora, los muchachos muy entregados y bueno logramos ese tercer puesto aunque hicimos un muy buen campeonato durante todo el año perdimos los partidos claves que no nos permitieron llegar a la final pero aquí estábamos integrándonos con toda la familia campesina que es el sentimiento que llevamos en nuestros corazones y bueno felices así sea el tercer puesto se gana y se gana con mucha alegría con mucho esfuerzo y es lo que le agradezco a mis muchachos. El segundo partido de la gran final El Respaldo y Campo Alegre rápidamente el favorito el respaldo fue tomando ventaja sobre Campo Alegre mientras los anteriores equipos y el público asistente disfrutaban de un gran sancocho preparado por la Secretaría de Salud el respaldo se perfilaba ya avanzando al segundo tiempo como el nuevo campeón del torneo veredal y con una goleada de 7 por 2 sobre Campo Alegre se dio final a este importante evento deportivo el alcalde Miguel Ángel Peláez además de compartir el almuerzo con la comunidad campesina entregó personalmente los trofeos y el dinero en efectivo a los ganadores 300.000 al campeón Rosarito 200.000 al subcampeón Campo Alegre y 100.000 al tercer lugar la bramadora Jesús Morales Mora goleador del equipo lamenta el aplazamiento de la final pero afirma el compromiso de la administración municipal en cumplir con lo impactado en el deporte El torneo fue un poco difícil demorado pero gracias a Dios lo logramos quedamos campeones gracias al señor alcalde por este aporte y ojalá siga haciéndolo así que vamos muy bien La promotora del Inderjal Osiris Pérez felicita al equipo campeón Finalizando entonces la final de fútbol ocho veredal encontramos entonces como campeón al respaldo después de haber luchado bastante después de haber iniciado perdiendo el partido pero remontó súper bien una final emocionante muchísima gente apoyando el partido y bueno finalizamos con compartiendo un sancocho nos hizo acompañamiento el alcalde entregando la premiación entonces súper contentos agradecidos y felicitando al equipo del respaldo por quedar campeón de este torneo